Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, ¿quién por mis culpas en penosa cruz? Dolor sufriste, qué hombre no has sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder, tu gran poder, mi gloria es de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú.